Muchas gracias, chicos, chicas, queridos compatriotas, autoridades, qué mejor reconocimiento a Santana, a Quillabamba, a la convención, con este colegio, Manco II, o Manco Inca, o como ustedes le llaman, creo, Rico Manco, ¿no? Así le dicen. Entonces, muy contento por darles una obra de esta envergadura. Ahora, Wilfredo, nuestro alcalde, me ha hecho una serie de preguntas y yo se las voy a contestar porque creo que es importante. ¿Cuál es la problemática del Cusco? La problemática del Cusco es que es una gran región, pero tiene problemas internos que tenemos que resolverlos con sus alcaldes y su gobernador regional y el gobierno central. Escuché el tema del canon. Todos queremos que regrese el canon, pero quiero aclararle a Wilfredo que el canon no lo manejo yo. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras o las empresas petroleras o las empresas que explotan el gas, en este caso el gas de camisea. Sobre el precio, cuando el precio se cae, se cae el impuesto a la renta y se cae entonces el canon. El Perú ha dejado de percibir miles de millones de soles producto del canon. Y cuando digo el Perú, me refiero a los gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero también el gobierno central ha dejado de percibir impuesto a la renta. Porque de lo que paga camisea, el impuesto a la renta, el 50% viene a Lima como impuesto a la renta como tal y el otro 50% se queda en la región como canon o regalías. Quiero decirles que desde aproximadamente el año 2003, Cusco ha recibido aproximadamente 10.000 millones de soles, aproximadamente 10.000 millones de soles de canon, canon gasífero. De esos 10.000 millones de soles, aproximadamente entre 5 a 6.000 millones se han quedado en la convención. Porque es básicamente la convención, una de las provincias más ricas del Cusco y donde sale el gas. Entonces, la pregunta que yo haría a la convención es qué cosa ha hecho con esos aproximadamente 6.000 millones de soles que han manejado los alcaldes provinciales de la convención. Porque eso es importante saber. Si hemos empleado esta plata para hacer jacuzzis y piscinas al aire libre, como he visto en el charate, mientras que ni haría comunidades nativas están pobres, pues entonces creo que no lo hemos empleado bien. Pero creo también que el alcalde y todos tenemos la obligación no solamente de pedir, sino de rendir cuentas acá en qué gastamos la plata. Porque eso es importante para que los proyectos sigan avanzando. Ahora, nosotros estamos viendo cómo apoyar a las regiones que han disminuido su canon. Pero no es que el gobierno central se haya quedado con el canon. El otro tema que es importante es el proyecto del gasoducto surperuano. Es un proyecto en el cual ya hay un avance de 35% y ha generado miles de puestos de trabajo. Ese proyecto hoy día todos estamos esperando que siga adelante. Pero es un proyecto cuya problemática no depende del gobierno, sino depende del consorcio Camisea, que se están reestructurando, reorganizando, porque uno de los socios tiene problemas en estos momentos y tienen que superar esos problemas. Entonces, eso jala a la planta de fraccionamiento y a la termoeléctrica que vendría aquí a Quillabamba, me parece. Porque la termo, para poder funcionar, tiene que alimentarse del gas que genere Camisea. Entonces, lo que está esperando el Estado para lanzar el concurso de la termo es que se construya el ducto para poder llevar el gas. Eso es lo sensato. Entonces, el tema es que tenemos nosotros que asegurar que este proyecto del gasoducto surperuano siga construyendo si venga el ramal a Quillabamba y entonces, inmediatamente, lanzamos el proyecto de la termo y la planta de fraccionamiento. Mientras tanto, el gobierno lo que ha hecho es crear el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que en el Cusco ha entregado más de 440 mil vales de 16 soles en todo el Cusco, excepto en la convención, donde le damos vales de 32 soles. Por cada balón de gas, a las aproximadamente 20 mil familias que están en la pobreza o en la extrema pobreza. Y le damos sobre un consumo de 100 kilowatts hora, no como en el resto del país, que es 30 kilowatts hora. Porque sabemos que hay un compromiso con el Cusco y con la convención. Y no queremos dejar de honrar este compromiso. La masificación del gas es una política que tiene que seguir avanzándose. Y así, también he escuchado a Edwin, nuestro gobernador regional, sobre la problemática, el de la mosca de la fruta, ¿no, Edwin? Mosca de la fruta, ¿no? Bueno, inmediatamente vamos a informarnos de este tema y apoyar, trabajar juntos con el gobierno regional y sus alcaldes para ver cómo atacamos este problema para beneficiar a nuestros agricultores. Es por esto que vengo y no solamente les entrego esta infraestructura educativa de primer orden, que no tiene nada que enviarle a Lima, ni al Cusco, sino también vengo a rendir cuentas, a informar de todas esas expectativas e incertidumbres que puede tener la población de la convención para aclarar las dudas y decirles lo que estamos haciendo y renovarles nuestro compromiso de seguir trabajando por el Cusco. Pero además, tenemos también que informarles de que ya se aprobó la buena pro para la construcción del expediente técnico para el nuevo hospital de Quillabamba, en Santana. Eso lo estamos haciendo con plata del gobierno central y gracias a que el gobierno regional ha comprado el terreno de dos hectáreas, me parece que son, entonces el expediente técnico va a demorar seis meses y será el siguiente gobierno el que inicie la construcción física del nuevo hospital. Pero desde acá les decimos, hemos hecho lo necesario y hemos avanzado para darles esta nueva oportunidad de tener una salud de calidad en Quillabamba. Adicionalmente a esto, también estamos financiando lo que es la red vial número tres, la que va, me parece, de Quillabamba, de la convención hacia el Braem, ¿no? Así creo que es. Esa, faltan 40 kilómetros aproximadamente, lo terminamos y se los entregamos. Es decir, estamos avanzando en los proyectos del Cusco y para los cusqueños. En el Hospital Antonio Lorena, lo que necesitamos es la aprobación del expediente técnico de parte de Edwin y nosotros vamos a apoyar con el financiamiento. Porque me da pena que después de casi cinco años este hospital no se haya podido concluir. Por problemas que tenemos que resolver. Así que estaremos nosotros para apoyar al gobierno regional. Y de la misma manera, el Aeropuerto Internacional de Chinchero es un aeropuerto en el cual ya el gobierno central ha cumplido todos sus compromisos. Ahora le toca a la empresa, al consorcio, cerrar su financiamiento y empezar a la construcción de este aeropuerto que cambiará la vida para el turismo del Cusco. Esas son las obras que nosotros vamos trabajando. Pero también quiero señalar que lo que tenemos que hacer hoy día es seguir avanzando en los proyectos para desarrollar el Cusco. Nosotros vamos a seguir avanzando en lo que es la reforma educativa, la reforma de la salud, la reforma de infraestructura. Y en cuanto al ferrocarril, al tren que debe llegar a Santana y seguir para adelante, ese problema lo tienen desde el año 93 aproximadamente, en el cual hubo un derrumbe y se llevó los rieles. Muy bien, desde el año 93 ahora no han hecho nada prácticamente. Es en este gobierno en el cual, a costo del MTC, del gobierno central, estamos elaborando el nuevo perfil para la reconstrucción de la vía férrea que permita beneficiar el transporte para Santana, para Quillabamba. Así es como venimos trabajando nosotros. Y eso silenciosamente, pero sin que el esfuerzo, la vehemencia del trabajo nos lleve a los logros y a objetivos. Hoy día inauguramos esta bella infraestructura educativa que sirva para todos. Sé que hay jóvenes que querían el turno de la tarde, tengo entendido que ya se resolvió ese problema con el director, el señor director. Ya se resolvió el problema, me parece, ¿no? Del turno de la tarde. Bueno, hay que solucionar este problema con nuestro alcalde y los padres de familia. Pero acérquense más, todo está en la sombrita. Véngase por acá. No le tema el sol. Véngase por acá. Para que tu voz se escuche. Acá tiene que ser así. Acá no hay que temerle al sol. Así que vamos a trabajar para los padres de familia, para que sus hijos tengan el beneficio también de esta infraestructura. Porque es así. Este es Quillabamba. Aquí el rico clima, nuestro sol que nos alumbra, nos ayudará a seguir trabajando para beneficiar a los turnos, a los talleres que hoy día también requieren de esta infraestructura. Eso es lo que queremos para Quillabamba. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva la Convención! ¡Que viva el Cusco! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.